Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando dije si lo dije para siempre A tu lado todo es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque me encantan las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante a la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti